Saludos mi gente, en este video vamos a estar cubriendo los patch notes de la temporada 10 para PUBG en consola. Esta actualización llega a los light servers el 16 de diciembre a las 7.30 pm hora pacífico. Esto para algunas personas va a ser tarde en la noche del 16 de diciembre, para otras en la madrugada del 17 de diciembre. Vamos a comenzar con los cambios que nos trae la actualización 10.1. Con la nueva temporada llega un nuevo mapa urbano llamado Haven. El tamaño de este mapa va a ser de 1x1, que sería el mapa más pequeño de PUBG hasta el momento. Este mapa va a estar solito en su playlist de Seasonal Match, como estuvo Páramo en la temporada 9. Va a tener un máximo de 32 jugadores y solo se va a poder jugar en dúo. Haven solamente va a estar disponible durante la temporada 10. Se va a poder jugar tanto en tercera persona como en primera persona. Además de los 32 jugadores en la partida, Haven también va a tener un elemento PvE. Y es que en algunos lugares del mapa van a haber unos soldados que son AI o bots, y estos van a estar defendiendo ciertos lugares de importancia. Van a haber dos tipos de soldados distintos, están los guardias y están los comandantes. El guardia va a tener equipo básico, mientras que el comandante va a tener equipo de alta calidad. Estos soldados o estos bots te van a disparar tan pronto te vean, y una vez entren en combate con ellos, van a llamar un helicóptero. En este mapa no va a pasar el avión soltando airdrops o paquetes, sino que van a ser reemplazados por estas cajas. Estas cajas van a estar en áreas protegidas por los soldados, y una vez los mates, van a soltar una llave para poder abrirlas. En Haven va a haber un helicóptero patrullando la ciudad constantemente intentando detectar jugadores. Si el helicóptero detecta un jugador, lo va a comenzar a alumbrar y va a llamar refuerzo. Una vez el helicóptero detecte un jugador, este camión se va a comenzar a movilizar hasta esa ubicación. Este camión blindado tiene la capacidad de disparar, y si el objetivo está detrás de cobertura, va a comenzar a lanzar unas bombas de fuego. En Haven vas a poder encontrar paracaídas en el suelo para lutearlo. Estos paracaídas solamente los puedes utilizar una vez y te va a reemplazar el espacio del cinturón, o sea que vas a perder un poco de espacio de inventario. Con la temporada 10 llega un nuevo pase llamado Breakthrough. Este pase va a tener 100 niveles y va a estar disponible desde el 17 de diciembre hasta el 1 de abril. En la temporada 10 también se reinician los rangos de Rank. Estas son las recompensas de Rank para la temporada 10. Aquí están los emblemas. Y aquí están los skins. Un mirado y el paracaídas. Le van a estar haciendo un cambio al sistema de las medallas, que esto habían dicho hace mucho tiempo, que lo iban a mejorar. Ahora vas a poder ver qué medallas ganaste al final de la partida, al igual que tus compañeros. Ahora vas a poder usar emotes en el lobby. Esto solo va a estar disponible en la sala de partidas normales y en el entrenamiento, pero no en las salas de Rank. Al mapa Sanoc le van a estar haciendo unos cambios a la paleta de colores. Aquí tienen unas imágenes de ejemplo con el antes y el después. El antes es la izquierda, el después es la derecha. En el modo Arcade de Team Deathmatch, ahora vas a poder crear tu propio loadout o tu propia clase con tu arma favorita. Vas a poder guardar hasta 5 clases distintas. Estos son algunos de los skins que van a estar añadiendo en la tienda. Estos son los paquetes que van a estar vendiendo, que incluyen el pase. Está el Breakthrough Advance Pack, que va a costar $25 dólares. Este te va a traer el pase, 20 niveles y un set de ropa. Está el Breakthrough Pack, que cuesta $15 dólares. Te va a traer ese set de ropa, el pase y 5 niveles. Van a estar vendiendo un paquete que te trae 500 G-Coin y ese set de ropa por $5 dólares. Con la llegada de la temporada 10 y próximamente el nuevo año, van a estar haciendo un evento de estos que te conectas en cierta fecha y te dan una recompensa. La primera semana van a estar regalando un bigote y te tienes que conectar entre el 16 de diciembre y el 20 de diciembre. La segunda semana van a estar regalando cupones. Estos cupones son para desbloquear algo que van a añadir nuevo al menú de personalizar el personaje. Tiene que ver con la ropa. Vas a poder crear hasta 5 sets o combinaciones de ropa distintas. Y vas a tener la capacidad de cambiar entre estos hasta en la sala de espera de las partidas. Van a estar dando un cupón diario desde el 24 de diciembre hasta el 28 de diciembre. Y la tercera semana, para celebrar la llegada del año nuevo, van a estar regalando este skin de la grosa. Eso sería todo por los páginas de la temporada 10. No olviden dejar un like, compartir y suscribirse al canal para más contenido de PUBG. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.